Y no tengo el mejor día para esto, pero bueno, bien, voy a intentar hacerlo lo mejor posible. A ver, no sé, me han estado diciendo que hay enfermeras, profes, ¿qué más? Poetas, desempleados, muy bien, muy bien. Y más. Vale. Cuando Antonio me propuso esto, aparte de que llevo un año muy difícil y no tenía mucho tiempo que dedicarle, pero yo tengo la obsesión por la literatura en las aulas. Yo doy español para extranjeros, por lo tanto la literatura no existe. Nosotros tenemos que enseñar a hablar, ¿no? Pero yo me empeño y me empeño y me empeño y siempre trabajo con literatura en las aulas. Lo cual no parece muy lógico a mis jefes, pero me da igual. Y el año pasado tuve la suerte o la desgracia de caer en un instituto de secundaria, algo que nunca me planteaba. Y fue una experiencia traumática. No, fue una experiencia súper bonita. No quiero repetirla porque... No, porque emocionalmente me pudo, me pudo emocionalmente. Me hubiera llevado un par de niños para casa. De hecho, mi marido ya tenía preparada la casa, pero no me dejaron la custodia. Y luego fue dura porque estábamos en pandemia y demás. Pero fue muy gratificante porque conseguí hacer cosas, a pesar de todo, con la literatura. Y esto es lo que os voy a contar, ¿no? Lo que pienso yo sobre la literatura y los coles, sobre la literatura y la educación. Todos los que hemos sufrido en las clases de literatura dependíamos de que si nuestros profesores eran buenos o malos porque el programa era tedioso. Y lo que pienso que se podría hacer, ¿no? Y lo que os voy a dar es una chapa, una chapa, con unos ensayos que escribe para Brasil. Tengo un club de fans en Brasil, no sé, no los conozco, pero por lo visto. Y luego vamos a hacer talleres en los que vais a intentar vosotros enseñarles eso a vuestros alumnos. Cómo lo enseñaríais de manera que se engancharan, nada más, ¿vale? Son cosas muy simples. Yo no soy anti muchas cosas y anti académica desde luego y lo acabo de demostrar en una oposición. Y que me acaban de dar la nota. Tercera. Me han bajado a la tercera de la segunda o la tercera, pero bueno, bien, no me han echado. Y bueno, va a ser muchas cosas de perogrullo muchas veces decir, jo, claro, esto es evidente, ¿no? Pero ahí tenemos que pensarlo para que se nos ocurra. Entonces, simplemente es daros pistas a aquellos que queráis utilizarlo donde sea para acercar la literatura a nuestros pequeños y que de verdad que amen la poesía. Bueno, empiezo leyendoos la chapa. Yo no hice Powerpoint. ¿Y dónde tengo mi conferencia? ¿Alguien cogió? Yo no hice Powerpoint porque me costaba mucho. Sinceramente estaba en un tiempo muy dramático. O sea, yo soy muy dramática en sí. Y me costaba mucho pasaros la conferencia Powerpoint. Digo, pues la pongo en Word y punto. Luego os la doy. Yo no tengo ningún problema de daros todo. Incluso en mi correo, si después queréis trabajar textos y no se os ocurre cómo, yo puedo machacarme la cabeza. No tengo problema. Y también os puedo decir, a mí esto no se me ocurre cómo. Pero vamos, en principio me gusta machacarme la cabeza. Y entonces os la voy a ir proyectando ahí. Después os la paso. ¿Vale? No sé si vais a ver bien la letra. No. Vale. Y así, lo que dice ahí es que está hecha de mi experiencia con niños y de unos ensayos que escribí para Brasil. De varios ensayos que escribí para Brasil. Para una profe de literatura y educación realmente que se llama María Adad Batista. y que, bueno, que me da chance a decir lo que me da la gana. Ella también es académica pero antiacadémica, entonces me mola. Y en ellos trataba de explicar, a partir de mi experiencia con mis sobrinas, yo no tengo niños, entonces esto es muy difícil, y los hijos de mis amigas, el por qué los niños inmersos en el sistema educativo pierden su capacidad referencial y sus infinitas posibilidades. Yo le decía a mi niña, a mi sobrina, mi ahijada, de tres años, que era una niña que comía de todo pero muy lentamente, muy lentamente, tardaba en cenar hora y media aproximadamente, le decía, nena, come, que la merluza se está aburriendo. Y la niña respondía y me decía, es verdad, es que como tan lenta, que normal que se aburra. Esto a los tres años. Eso lo hice con siete años y la niña miró para mí y me dijo, tú eres gilipollas. ¿Cómo se va a aburrir la merluza? Y fue frustrante, muy, muy frustrante. Ella no sentía extrañeza cuando yo le contaba esas bobadas o cuando hacíamos juegos, pero en el momento en que empezó a ir al colegio de Chiquinina empezó a cambiar su manera de ser y cuento varias cosas. Yo me sentí el día que me contestó qué bobada acabas de decir a los siete años con esa amargura que sientes cuando acabas de leer una novela de esas que te han enganchado durante un tiempo y vuelves a la realidad sabiendo que eso es irrepetible. Y esa es la sensación que yo sentí con mi niña, pero no entendía el por qué. En el caso de mi sobrina, la realidad a la que me vi enfrentada fue que la niña había dejado de pensar con la capacidad simbólica o referencial con la que todos nacemos para ser reeducada por el sistema educativo y empezar a pensar racionalmente. Hasta los cuatro años buscábamos personajes imposibles y construíamos cuentos por las noches cuando dormíamos juntas. Ella decía los personajes y después íbamos construyendo cuentos y era muy creativa, la verdad. Que yo después le pasaba a PowerPoint porque como no sabía leer la niña pues se lo pasaba a PowerPoint y entonces después se lo presentábamos a la familia. Ella lo repetía al ver el PowerPoint y bueno. Y uno de esos cuentos era este. Había una vez una aceituna. Bueno, mis padres tenían una gasolinera con un bar y nos aburríamos mucho allí en el bar entonces pues inventamos este cuento. Una aceituna que vivía en un bote de aceitunas pero el bote se quedó vacío y ella se quedó sola. Así que una noche decidió saltar del bote y salir a conocer el mundo. Cuando saltó le salieron unos pies uy, perdón unos pies para poder caminar y al llegar a la calle hacía mucho sol y le creció en la cabeza una gorra para taparla del sol. Era importante porque a la niña le obligábamos a tener una gorra cuando salía el sol. Y llegó a un bosque y allí encontró a muchos animales y habló con el lobo y con la tortuga y con la liebre y con los ciervos y les preguntó dónde podía vivir y le contaron que había un gnomo que vivía en una seta y entonces aceituna llamó a la puerta de la seta y habló con el gnomo que le dijo que tenía una seta muy grande y con muchas habitaciones y así tendría con quien bla 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 decidió quedarse en la seta y todos vivieron en el bosque de los gnomos y color incolorado este cuento se acabó ¿vale? De ella había salido el que usáramos una aceituna porque estábamos viendo toda la mañana el puñetero bote de aceituna así nos aburría ¿vale? Entonces que usáramos una aceituna lo de la gorra era importante porque era una niña muy blanquita y siempre le obligábamos a tener gorra y los animalitos ¿vale? Quiere un lobo quiere un ciervo le gustaban mucho los animales y así vamos construyendo historias Nunca la niña tuvo la mínima duda de que eso fuera posible contarlo todo era posible y en los cuentos igual que en la vida podíamos imaginar cualquier elemento calificarlo con cualquier adjetivo y expresarnos de manera abstracta para llegar al verdadero significado de lo que pretendíamos He tenido muchas más experiencias por el estilo que me llegaban a pensar que ningún niño antes de los cuatro años se extraña del uso referencial del lenguaje Otro ejemplo esto ponerlo en práctica cuando le dices a un niño o a una niña que sus besos saben a sabores no dejan de darte besos porque te da un beso y le dices me sabe a chocolate y a los cinco minutos viene y te da otro beso y ahora a fresa y ahora a nata que has comido y ahora os juro que los niños caen todos ¿vale? soy una mujer casada y respetable venga lo probaré yo también venga y con eso he podido ver que los niños hasta los cuatro años siguen tus juegos sin la mínima duda sin la más mínima duda solo tienes que estar a su altura ¿qué es lo que cambia para que los de seis o siete años dejen de ser así y esto deje de ser creíble para ellos? en estos ensayos también hablaba sobre literatura en los centros de enseñanza y esta fue la experiencia que viví hace dos años en el curso 2020-2021 los avatares de la vida el COVID me llevaron a dar clases en un instituto de niños entre 11 y 14 años y yo daba a los pequeños a los de primero y segundo de eso toda una experiencia profesional y humana en un primer contacto con ellos pude comprobar que muy pocos leen y lo de poesía ni de broma vamos no saben ni lo que es y si además le enseñas un poema que no rima eso no es poesía para ellos todos leen los que leen algo leen mangas cómics que ya es bastante o libros nacidos de blogueros yo tenía alumnas que leían mucho y todo eran libros de blogueros me los pasaban porque me cambiaban las lecturas que yo les proponía por esos libros yo los leía y había que corregirlos directamente o sea la lectura era si lo corriges porque había cosas barbarísimas pero bueno novelas que van haciendo blogueros pero que publican en blogs sin corregir con faltas de ortografía con faltas de expresión quiere decir blogueros de esas cosas sí eso eso que hablan youtubers ¿no? sí 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 no 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 esas de niños que 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 hacen libros en blogs y y estas los leían vale yo no sé a mí me los pasaban ellas y yo los leía pero novelas de 300 y 400 páginas porque ellas cambiaban esa lectura por la que yo le daba y yo con tal que leyeran a mí me daba igual y pero claro aquello eran barbaridades tras barbaridades o sea y entonces la la condición era pero corriges las erratas corriges todo vale bien bueno en aquellos días una de mis alumnas de primero eso de 12 años intentaba explicar el sentido de la astrología el destino del alma y la dualidad se trataba de una actividad de clases en la que yo propuse que eligieran un tema y que los pusieran durante 5 o 10 minutos a los alumnos ellos elegían el tema desde de 200 o 300 temas me daba igual fútbol lo que quisieran vale astrología astronomía lo que ellos quisieran el resultado fue una clase llena de manos levantadas cuando esta niña empezó a hablar del alma y del espíritu y eso que interrogaban a Carlota se llama sobre eso de estar predestinados a algo la posibilidad de cambiar nuestro destino la corporeidad del alma el sentido de la vida la muerte una clase que convirtió diferentes conceptos filosóficos inabarcables por alumnos de ese nivel en simplificación y racionalización de estos pero que alentó el interés de los 26 26 niños que están así normalmente y de repente todos pero y eso y eso y sacaban conclusiones muy extrañas pero fue muy curioso debido al intento de Carlota de contestar a todas las preguntas de sus compañeros hubo momentos en que Platón pululaba por la sala aunque ellos no fueran quienes de reconocerlo yo por mi parte intentaba atender a todos y disfrutar con las respuestas que sin saberlo explicaba de la mejor manera posible cuestiones como alma intangibilidad etcétera por allí pululó en mi cabeza el mito de la caverna e imaginé a mis alumnos alcanzando la luz salir de la caverna es reducir la distancia entre el mundo sensible e inteligible a través del conocimiento y regresar es comunicar a través del lenguaje que otro mundo es posible es construir con otros esa nueva ciudad de progreso e ideas es buscar esa verdad inmutable que está ahí al margen del tiempo y del espacio que nos sobrevive y que otros deberán recordar en la búsqueda vital pero y si nos falta el lenguaje que es lo que le falta a mis alumnos poder expresar en palabras lo que llevan dentro si no tenemos acceso a ese conocimiento científico dialéctico en que basamos entonces nuestras ideas nuestra intuición y si no llegamos a esa intuición donde queda el arte su creación y su disfrute podían mis alumnos conseguir esto y en este momento en el que en el que hemos vivido una pandemia y han estado en un curso académico recluidos en casa y recibiendo clases online sin contacto con sus amigos sin poder jugar en grupo el año pasado a pesar de estar en clases presenciales seguían manteniendo la distancia de dos metros tenían las mascarillas y tenían restricciones en el patio del colegio que le impedían incluso correr se les prohibía correr cuando el ocio se limitaba a jugar con maquinitas a guerras insensatas hacer tiktoks absurdos que imitaban a otros sin posibilidad de contacto para gritar correr en compañía inventar historias sobre casas vacías que se cruzaban en el camino mientras haces una excursión eso no se podía nada era posible y todo ello provocaba hastío sensación de racionalidad poca necesidad de imaginación y de empatía que no facilitaban el invertir estas coordenadas que los llevaban a perder el sentido de los sueños así que intento teorizar sobre estas percepciones partiendo de Pedro Salinas y la necesidad de leer adecuadamente en las escuelas ya que dice Pedro Salinas en cuya práctica se movilizan y adiestran las cualidades de la inteligencia sensibilidad se enseña a discernir de valores morales y estéticos a raíz de esta cita ya comenté mi percepción del sistema educativo como tremendamente estructurado competitivo castrador y bidimensional en el que los alumnos aprenden a valorar la realidad en posible o imposible productiva o no para el sistema de mercado en el que vivimos ¿Pueden los niños entender el significado de la lectura o el conocimiento del arte en esta sociedad? ¿Pueden realmente? Lo dudo mucho sobre todo en un mundo en que la inmediatez prima en todas las facetas de su vida entender que la adquisición del conocimiento o del placer de la lectura o observar una obra de arte lleva tiempo es difícil para unos jóvenes educados delante de una pantalla de ordenador que todo lo resuelve en cuestión de segundos o de unos videojuegos en los que ya no hay que construir con pequeñas fichas y mucha precisión castillos que con una simple patada se destruyen ¿Os acordáis de los castillitos que construíamos de pequeños? Pues eso ¿Cómo demandarles dedicación tiempo reflexión para poder llegar a entender una obra literaria un cuadro una composición musical? Desde luego en nuestro sistema educativo es imposible tantas asignaturas estructuradas y compartimentadas en tiempos estrictos con programas obligatorios exámenes y más exámenes que no se pueden obviar y un número de alumnos por aula que hacen que cualquier intento de originalidad desemboque en una pequeña batalla en la que la mayoría pierde la atención el interés y el ritmo tengo que reiterar mi anterior conclusión los niños desde que aprenden a leer son incluidos en un sistema educativo que no atiende a una valoración de las capacidades individualizadoras de cada uno a la diversidad en tiempos y maneras de aprendizaje todos son iguales y tienen que seguir el ritmo y sobre todo que obliga la absoluta integración en un sistema competitivo cuya única valoración está basada en la realización de tareas y pruebas que deben ser solucionadas de una única manera posible en este aspecto he podido comprobar como incluso las actividades extraescolares que se organizan se organizan a modo de concurso siempre hay ganadores y perdedores eso es normal claro pero enseña algo eso mi conclusión es desde el colegio a vivir en un mundo tremendamente estructurado competitivo y bidimensional en el que valoramos la realidad a partir de conceptos como correcto incorrecto posible imposible bien o mal me gusta o me disgusta y la capacidad de cada uno de nosotros en válida o no válida es decir en productiva o no para un sistema capitalista que nos está consumiendo así todo aquello que no es productivo en términos económicos no existe y por lo tanto desaparece del programa académico y se sustituye por asignaturas más en consonancia con el mundo tecnológico por ejemplo como es eso de hacer tu propia empresa emprender la cultura emprendedores eso eso vale se han quedado por el camino asignaturas como lengua y literatura muchas horas latín y griego estas dos lenguas muertas están a punto ya de morirse y extinguirse y respecto a esta visión tremendamente determinista Elliot Teisner afirma las artes enseñan a los niños que su sello personal es importante y que hay varias respuestas a las preguntas y varias soluciones a los problemas en las artes la diversidad y la variabilidad ocupan un lugar central y la educación para mí debería poder desarrollar esta diversidad pero lamentablemente hacemos todo lo contrario observo con disgusto que los niños no leen apasionadamente en el colegio para ellos el leer un libro una novela acaba convirtiéndose en una actividad tremendamente aburrida que solo realizan para poder aprobar un examen ni que decir tengo de leer poesía observar un cuadro con interés escuchar una composición musical que no sea de lo que ellos escuchan etcétera todo lo que se nos enseña en la escuela es realizar exámenes de manera mecánica donde queda la educación de la sensibilidad la diversidad y el interés por el arte Ortega y Gasec ya señaló que la poesía ajena al mercado y escasa de funciones externas es por ello precisamente la única actividad que dentro de las circunstancias puede escapar al gregarismo y esta afirmación realizada a principios del siglo XX me parece tremendamente actual todo lo que no tiene valor de mercado en nuestra sociedad está falto de utilidad y la educación consigue alimentar ese gregarismo del que el autor habla no solo por la estructuración a la que somos sometidos desde nuestra más tierna infancia sino en muchos casos por la falta de desarrollo de las cualidades que son propias de cada individuo determinando que le resulte difícil a un niño destacar en ámbitos diferentes a los estrictamente académicos el arte el deporte a excepción del fútbol o sea eso si un niño juega al fútbol y continúa Ortega y Gasec refiriéndose a la poesía en el fervor minoritario en la subjetivación radical en la amplificación anormal del lenguaje ahí se ha producido la mutuación cualitativa que legitima su supervivencia la que se logra en el carácter de la propia máquina poética y en la intensificación de la vida del emisor y de unos pocos receptores por eso para mí la poesía es prioritaria y yo me pregunto cómo intensifican la vida nuestros alumnos él habla de poesía y yo hablo de arte en general Ortega habla de poesía yo de arte en general aunque luego me centro en la poesía yo hablo de conocimiento referencial de abstracción de imaginación de facultades individualizadas de capacidad crítica y de valoración de las relaciones humanas artísticas fuera del ámbito económico y en esta época que nos ha tocado vivir en nuestro colegio no hay horas libres al menos estos años de pandemia para actividades extracurriculares que son lectura deporte y todo eso que hacen los niños en su supuesto tiempo libre jugar a las maquinitas pero yo he llegado a encontrarme a mis alumnos en frente de la playa sentados en un banco uno aquí y otro aquí porque había que mantener la distancia con dos dos móviles jugando a marcianos entre ellos y se comunicaban por el ¿qué hacéis? estamos aquí compitiendo perdón ¿estáis jugando entre los dos? estamos aquí con los marcianos y no os habláis ¿sí? pues eso ¿qué nos está pasando? ¿dónde queda el correr detrás? yo soy de pueblo y yo jugaba con niños yo no jugaba con niñas y las muñecas yo jugaba con niños ¿dónde queda el correr detrás de un amigo? el saltar para conseguir la pelota que otro ha dejado caer el rebozarse en la arena y ver quién tiene más croqueta ¿dónde? ¿dónde aprenden ahora nuestros niños a tomarse el tiempo necesario para concentrarse reflexionar analizar ampliar imaginar y memorizar mi imagen de la última vez que jugué con niños bueno es una imagen porque me chocó mucho es lo que recuerdo era estar en silencio estábamos jugando al oeste ¿cómo se llama? a indios y vaqueros en una finca y tal y tenías que estar en absoluto silencio para que no te mataran y se me pasó un topillo por la pierna y os tripitas yo soy de pueblo pero muy pija y aguantar por eso me acuerdo de esa imagen aguantar el y no gritar es que era tela pues lo conseguí lo conseguí ¿por dónde queda eso? los actuales juegos ofrecen todo lo contrario inmediatez espacio multitarea ansiedad mecanicismo ¿cómo van a aprender a pensar dialogar o expresarse nuestros alumnos no pueden no hay posibilidades muchos de ellos están pasando una edad de cambios y transformaciones complicada otros tienen familias desestructuradas o con problemas otros buscan poder encontrarse dentro de una diversidad que todavía no es del todo aceptada ¿cómo explicar todo lo que les sucede si no son capaces de expresar en palabras su propia subjetividad? ¿cómo poder enseñarles a expresarse si no son capaces de reflexionar de dedicar tiempo a mirarse hacia adentro? este es el verdadero valor de la lectura para mí amplía nuestro mundo ordena nuestra percepción del mundo nos enseña otras posibilidades de mirar y si hablamos en términos de poesía explica ya María Zambrano y dice la cosa del poeta no es jamás la cosa conceptual del pensamiento sino la cosa complejísima y real la cosa fantasmagórica y soñada la inventada la que hubo y la que no habrá jamás quiere la realidad pero la realidad poética no es sólo la que hay la que es sino la que no es abarca el ser y el no ser en admirable justicia caritativa pues todo tiene derecho a ser hasta la que no ha podido ser jamás y continúa y es porque el poeta no cree en la verdad en esa verdad que presupone que hay cosas que son y cosas que no son y en la correspondencia verdad y engaño para el poeta no hay engaño ningún poeta puede ser escéptico ama la verdad más no la verdad excluyente no la verdad imperativa electora seleccionadora de aquello que va a erigirse en dueño de todo lo demás de todo eso según María Zambrano y reflexiono no todos los niños pueden ser escritores de novelas poetas jugadores del fútbol famosos del mismo modo que no todos pueden ser pintores científicos pero si para un poeta la verdad no existe como concepto excluyente sino absoluto la realidad significa el deseo de existir y esa posibilidad de ser creada fuera de cualquier concreción o materia física y la verdadera razón es la honestidad la generosidad de amar todo lo posible e imaginado sin diferencia por qué no se lee poesía en la escuela por qué nuestros niños no alcanzan a ese conocimiento que va más allá del que del de cualquier religión conocimiento de historia teoría filosófica por qué no hacen eso la filosofía sigue Zambrano persigue la seguridad una verdad preconcebida el poeta no admite el consuelo de la razón convirtiendo su palabra en reintegración abrazo consuelo y unidad entonces yo me pregunto cuánto podría aprender el ser humano sobre su propia condición absorbiendo la palabra poética una palabra poética que se alimenta de un qué un cómo un significante y un significado tremendamente enriquecedor demostrando desde el concepto físico de su creación que la lengua los elementos lingüísticos con los que contamos para comunicarnos pueden tensarse doblarse para llegar más allá de cualquier frontera y expresar más allá de cualquier pensamiento racional enriqueciendo no sólo nuestro intelecto sino nuestro espíritu y convirtiéndonos en seres más tolerantes considerados libres humanistas y pongo humanistas así y permítame que lo ponga en mayúsculas para hacer referencia a lo que para mí significa humanista humano en todos los sentidos con la grandeza intelectual y moral necesaria para poder enseñarnos qué significa vivir en comunidad y verdadera igualdad solidaria esto es Voces del Extremo y perdónenme ahora mismo por la libertad de señalar que para mí un verdadero humanista no necesita escribir poesía es poeta con su actitud ante la vida pero un verdadero poeta sí necesita ser humanista no sólo con su palabra sino con su actitud ante la vida que nos enseñe ese conocimiento integrador comunitario generoso tremendamente revolucionario y tormentoso en este mundo en que nos ha tocado vivir por mí y por todas mis compañeras era la frase que pronunciábamos en un juego de la infancia que yo ya no recuerdo no recuerdo el juego no recuerdo cómo era llevo dos años intentando como a un escondite yo recuerdo la frase pero no recuerdo que jugábamos previamente sí sí yo eso sí eso lo tengo claro jugábamos a la infancia pero en ese juego que no recuerdo sé que se decía cuando un miembro de uno de los equipos salvaba todo el equipo por mí y por todas mis compañeras humanos o no mundo natural y vegetal esencia de cualquier vida conocida o no realidad posible sociedad deseada o justicia olvidada esa es la búsqueda atormentada del poeta la carga que siempre estará presente en su forma de hacer la lección de vida que nos enseña no siempre comprendida por terceros y desde luego repudiada por cualquier forma de poder una búsqueda generosa que pocos entenderán como generosa y falta de intereses porque la medida de este mundo es el valor económico el poder político el poder ideológico y pocos entienden que alcanzar alguna cota de poder para un verdadero poeta humanista no es una búsqueda que merezca la pena lo único que puede merecer la pena es la dignidad de cualquier ser vivo y la creación posible de mundos y realidades que nos sobrepasen porque no nos enseñan a leer poesía más allá de notas biográficas o de construcciones estéticas yo contaba sílabas y tenía que reconocer figuras estilísticas no importaba lo que dijera el poema la ética y la estética esencia y percepción de la belleza expresión y juicio de ésta conforman el poema ¿por qué no lo vemos para poder aprender que hay otros mundos posibles? señala Kandinsky cuando la religión la ciencia y la moral se ven zarandeadas y sus bases externas amenazan con derrumbarse el hombre aparta su vista de lo exterior y la dirige hacia sí mismo la literatura la música y el arte son los sectores más sensibles y los primeros en registrar el giro espiritual de una manera real reflejando la sombría imagen del presente y la intuición y la intuición de algo grande todavía lejano o imperceptible para la gran masa una gran oscuridad aparece apenas esbozada volviendo los sombríos por otro lado se apartan del contenido sin alma de la vida actual adentrándose en temas y ambientes que dejan vía libre a los afanes y la búsqueda no material de almas sedientas esto decía Kandinsky esta percepción sobre el arte parece ¿os estáis aburriendo mucho? ya voy acabando ya voy acabando esta percepción sobre el arte parece adecuada para el mundo en que vivimos todos los conocimientos que estaban dirigidos a educar el espíritu han sido prostituidos u obviados por el sistema educativo y queda en manos de los artistas bueno con honrosas excepciones que sigue habiendo curas en los colegios y queda en manos de los artistas el registrar esa vida interior del hombre para devolverla al mundo y abrir los ojos sobre otra realidad espiritual y de convivencia que es posible es decir evitar ese gregarismo del que hablábamos inicialmente y alimentar esa capacidad crítica Kandinsky habla de almas sedientas como receptoras de esa obra que los artistos pueden crear para llenar los espacios vacíos que en el espíritu de los seres humanos de un mundo tremendamente materialista no obtienen respuesta y yo me pregunto pero esos seres humanos que nuestra sociedad y educación han creado ¿tienen realmente capacidad de percibir un conocimiento sensible una obra de arte y su verdadero significado? ¿o esos seres humanos que amasan grandes fortunas no se limitan a ser coleccionistas de obras de arte por su mero valor económico de posición social? ¿hay receptores preparados para recibir los cambios que los artistas proponen? ¿hay medios al alcance de las manos de la gente común para llegar a esos conocimientos? si esos seres comunes pobladores de mundos comunes como nosotros cuyas vidas y horas de sus días son necesarias para realizar esfuerzos físicos o mentales que les permitan tener un salario mediocre para poder sobrevivir en este mundo no han sido objeto de una primera educación en la que primara el valor estético y espiritual yo opino que esos seres nunca sentirán necesidad de ir a una galería de arte comprar un libro de poesía escuchar un concierto de música clásica tienen que comer la masa la imperceptible gran masa como nombra Kandinsky necesitará de su tiempo para trabajar y sobrevivir y nunca será el receptor posible de ningún mundo diferente a esa supervivencia la pregunta si escribir poesía pintar no te saca de pobre para que lo haces no la habéis oído yo todos los días mis mejores amigos cuando publico libros de poesía me dicen pero tú eres boba escribir una novela chica que con la novela comes y están convencidos y son mis mejores amigos ¿vale? esta pregunta o afirmación está interiorizada en esa gran masa ¿realmente el arte podrá concienciar a esos seres humanos de un mundo diferente posible? en resumen visión del artista como posibilitador de la belleza y como transmisor de una capacidad crítica solidaria al servicio del mundo en el que compartir su talento es una necesidad y obligación imprescindible de llevar a cabo para conseguir que los seres humanos conozcan una realidad espiritual necesaria cuando yo estudiábamos leíamos poemas ya os conté y contábamos sílabas y salvo rosas excepciones de profesores con los que todavía conservo amistad el significado espiritual de la obra la necesidad creativa de esta respecto a la realidad que se vivía la carga vital que el autor arrastraba por esa necesidad de ir más allá de uno mismo y saberse de alguna manera mediador en ese conocimiento espiritual necesario no existía nunca reflexionábamos sobre eso nunca nadie me dijo que el crear arte necesita de una implicación humana que muchos no están dispuestos a asumir un sentido ético de compromiso con el mundo más allá de cualquier plano simplemente estético una actitud ante la vida más allá de cualquier creación artística una modestia y honestidad ante las obras creadas y compartidas difícil de entender y más allá de la percepción de los otros observemos ahora la vida actual de la mayoría de los poetas los músicos los pintores la mayoría son seres humanos con una fuerza intrínseca y una necesidad de conocer y compartir su talento un sentido de servicio que supera lo racional la mayoría que yo conozco pero también son seres humanos que no viven de su obra todos trabajan para mantenerse y su obra se convierte en la mayor expresión de libertad frente al mundo real en que les ha tocado moverse y que conocen de primera mano esto lo he descubierto a lo largo de la vida también porque nunca nadie me lo contó en la escuela todos salimos de la escuela o yo al menos salí de la escuela pensando que los grandes artistas eran grandes entes especiales sin vidas normales que vivían en un limbo al que nadie podía llegar yo salí de la escuela con esa idea en fin y ya voy acabando os voy a resumir esto pensando en la vida actual ese sentimiento de servicio del artista que tiene que estar presente o debería estar presente en todas las facetas de su vida ya que se trata de una ética de vida que debería expresarse en todos sus ámbitos cómo vivir con esto cómo soportar el dolor que causa la vida diaria y no sentirse con la responsabilidad de hacer ver que ese dolor está causado por una percepción mecanicista consumista materialista de la realidad cómo evitar actuar en cada situación de injusticia para intentar que los otros valoren esa realidad en su justa medida y la comunidad sólo el sentido de comunidad pueda mejorar el estado actual de las cosas cómo no crear belleza en cada acto humano cómo sobrevivir a las consecuencias de esa actitud rebelde solidaria que el poder creado y establecido castigará sin ningún tipo de consideración y doy fe cómo sobrevivir a una época de pandemia en la que nuestros niños de 12 años no tienen contacto físico no tienen no mantienen relaciones humanas no tienen la magia de abrazar a un amigo cómo hacerlo si no crees que la literatura la poesía la música y el arte pueden llenar esos vacíos que el miedo a caer enfermos ha inoculado en nosotros cómo dejar de pensar que todo no es blanco o negro y aceptar las diferencias entre hombres y mujeres y otras otros géneros de manera natural cómo olvidar los perjuicios y las consideraciones de sociedades tan peligrosamente intolerantes en las que vivimos yo bueno yo tengo muy mala memoria he perdido muchos años de mi vida de memoria pero yo no recuerdo tantas leyes nunca he tenido la sensación de que todo esté prohibido hasta ahora mismo prohíben fumar en las playas prohíben hacer pies en el mar no sé cómo lo controlan oye yo no lo sé o sea pero es que todo está prohibido no es bueno no te no sé educa coño no prohíbas educa es que últimamente todo está prohibido ahora ya no se pueden echar colillas en el suelo vale educa regala ceniceros bueno que durante el año pasado o sea el año 2020 21 ya corto el rollo tuve la suerte de trabajar en un instituto pequeño fue esa ese trauma de experiencia muy bonita que guardaré toda la vida en mi corazón con gente muy creativa vale a pesar de muchas cosas de le puedo dar clases extras a este niño para ponerlo al día no en el sistema no está completado contemplado claro ya pero yo no tenía despacho en el sistema no está contemplado que un profesor tutorice a un alumno para ponerlo al día entonces es más fácil que ese alumno vaya a clases de como le llamaban niños como no 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 hay clases de refuerzo clases de refuerzo y hacerle exámenes más fáciles a ese niño y entonces adaptaciones eso la adaptación curricular por mis cojones y un niño que podía perfectamente seguir el ritmo con apoyo si tuviera apoyo que era una cuestión familiar lo que tenía un problema familiar se quedaba con adaptación curricular y eso por lo visto luego tiene problemas posteriores en la educación o sea porque en el sistema no estaba completado contemplado claro claro entonces pero si hay que engañar con diferentes proyectos para si no no pero cuando un niño no no pero cuando un niño podría estar preparado y seguir al ritmo de sus compañeros si tú lo ayudas y tú dices yo dedico mis horas a ayudarlo mis horas libres y te dicen es que en el sistema no está contemplado ya es mátame pero también hay alumnado que no quiere ayudar ya 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 no no pero este caso ya te digo hombre hay alumnado de todo pero te quiero decir que que bueno es el sistema a pesar de los pesares un club de lectura y 10 alumnillos de los de primer y segundo de eso semi obligados al principio luego ya se quedaron dedicaban un jueves a la semana en el recreo a estar conmigo en la biblioteca en una sala con literatura vale e hicimos cosas como esta y entonces lo que hicieron fue elegir su cuento da igual porque luego si queréis os paso todo elegir su cuento tradicional y reescribirlo cada uno como pudo había gente que tenía facilidad para escribir y había gente que tenía facilidad para dibujar a mí me daba igual era un club de lectura y sus consecuencias y y entonces bueno pues fuimos escribiendo salí o sea escribieron cuentos espectaculares como ese ¿no? esta es una blanca nieves hay blanca nieves lesbianas una super cenicienta una caperucita que yo creo no sé esta no me acuerdo muy bien le gustan las aventuras que le gustaban las aventuras y salir de marcha una sirenita una baiana una super caperucita bueno esto era un niño que tenía problemas pero vamos en general espera porque cenicienta escribimos bueno nos fuimos a un parque vimos luego ya veréis por qué vimos una unas lagartijas en un cubo y entonces el cuento final de dos alumnas de tres alumnas de segundo o cuatro ahí tenéis las lagartijas no sé si se ven vale le pusimos nombre antonio y antonia y ellas escribieron la historia de antonio y antonia que luego copiamos en el instituto maquetamos y regalamos hicimos periódicos entonces se pueden hacer cosas fue un año y fui fue un rato el que yo pase por allí pero os aseguro que esos niños lo agradecen he vuelto a verlos evidentemente y me lo dicen y me lo dicen siempre o sea hasta los peores yo me llevaba fatal con los de segundo A muy mal muy mal muy mal pues hasta ellos dicen queremos hacer cosas lo último que hicimos como ya nos dejaban salir del instituto fue segundo B tenía veían el campo a través de la ventana y estaban obsesionados porque a las 11 de la mañana había una casa que nadie sabía de quién era y a las 11 y media de la mañana justo me tocaba un día con ellos a esa hora se llenaban el techo de la casa de gaviotas o de palomas gaviotas creo que eran pero un montón un montón un montón y entonces un día coincidió que yo entré fíjate 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 me pongo a mirar y digo coño pero no os podéis ni imaginar la respuesta fue venga pues vamos a imaginar el por qué entonces tenéis que escribir historias sobre el por qué podéis preguntar de quién es esa casa en el pueblo no sé qué tal conseguí que escribieran relaciones pero a punta pala o sea cada día me traían una historia diferente era increíble desde zombies que había en esa casa un cadáver un no sé qué cuando acabamos los exámenes nos dejaron salir del instituto de excursión y nos fuimos campo a través a la casa y lo que yo pensaba fue era un sitio de pescadores el pescador llegaba a esa hora de vender el pescado y dejaba las cajas allí en el jardín de la casa claro esas cajas huelen que tiran y las gaviotas iban para allí a comer y entonces pero fue una aventura o sea y yo sé que no se les va a olvidar una chorrada una auténtica chorrada claro pero no cuesta no cuesta te lo agradezco muchísimo así que bueno pues hemos hecho esas cosas